En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la urea, los efectos que tiene en el cuerpo, su elevación y las estrategias con las que contamos para controlarla. Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. La enfermedad renal se caracteriza por la acumulación en sangre de desechos que alteran el correcto funcionamiento de las células, por lo que tienen el nombre de toxinas urémicas. Una de las más conocidas quizá es la urea. La elevación de sus niveles produce inflamación, estrés oxidativo, desgaste proteico energético, desorden del metabolismo óseo y aumento en la calcificación de los vasos sanguíneos. Cuando las personas aún no se encuentran en diálisis o hemodiálisis, representa un marcador de la función renal y una vez iniciado el tratamiento, es un indicador de la ingesta de proteínas, así como la efectividad de la diálisis. Aunque su elevación no siempre produce la aparición de síntomas de forma inmediata y los niveles a los que cada persona los presenta es muy variable, existen muchos estudios que han demostrado su toxicidad en distintos órganos como el intestino, donde daña las células de la pared intestinal y produce que bacterias y sus toxinas puedan ingresar a la sangre, lo que se asocia con inflamación que produce progresión de la falla renal, enfermedades cardiovasculares y muerte. ¿Y de dónde viene la urea? Nuestra comida contiene proteínas y azúcares en distintas formas, en menor o mayor medida, que al digerirse se libera y transportan hacia la sangre para que puedan ser utilizadas por nuestras células. Después de que las células usan el alimento que necesitan, los desechos llegan a la sangre que pasará por los riñones para poder sacarlos del cuerpo a través de la orina. Cuando tus riñones no funcionan bien, estos desechos se acumulan en tu sangre. La urea es un desecho principalmente relacionado con las proteínas. Ahora que sabes de dónde viene la urea y cómo puede dañar a tu cuerpo, podemos hablar de las medidas que podemos llevar a cabo para disminuir sus niveles en sangre. Comencemos por hablar sobre la dieta. El primer ajuste que debes realizar está en tu alimentación. Debes disminuir la cantidad de proteínas que consumes, que generalmente será de 0.8 gramos por kilogramo al día. Ojo en este apartado porque estamos hablando del aporte de los alimentos, no de la cantidad de alimento por sí mismo. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilogramos debe consumir 48 gramos de proteína al día. Si decide comer pollo, no significa que va a comer 48 gramos de pechuga de pollo, sino que debe considerar que 100 gramos de pechuga le aportan 31 gramos de proteína. Por eso lo recomendable es que acudas con un experto en nutrición renal para que te ayude a saber qué tipo de alimentos, pero sobre todo, en qué cantidad debes consumirlos. Considera que pueden sugerirte evitar o disminuir cierto tipo de alimentos no solo por la cantidad de proteínas que te aportan, sino porque pueden afectar otras sustancias como el potasio o fósforo. Los probióticos incluyen una gran cantidad de microorganismos que pueden mejorar el balance intestinal siempre y cuando sean administrados en la dosis adecuada. Los más asociados a un beneficio a nivel del riñón por ayudar a reducir y controlar los niveles de urea, especialmente utilizados en etapa 3 y 4 de la enfermedad, pertenecen al género lactobacillus y bifidobacterium, que además disminuyen otras toxinas como amonio, pecresol e indoxilsulfato. La mayoría de las dosis utilizadas en estudios han demostrado su utilidad a partir de 16 por 10 a la 9 unidades formadores de colonia, administradas por 8 semanas en combinación con dieta. Su uso además asocia a disminución de sustancias que promueven la inflamación como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 5 y 6 y endotoxinas. También la administración de simbióticos como la inulina de agave ha demostrado tener beneficios disminuyendo sustancias como el pecresol e indoxilsulfato. Es importante mencionar que todas las intervenciones estudiadas se combinan con el control de alimentación. Algunas de las marcas más conocidas de probióticos son el renadil que contiene S. termophilus, L. acidophilus y belongum. En México se puede encontrar ravil que contiene L. rhamnosus y belongum. Hablemos de los alfa cetoanálogos. Uno de los principales objetivos de la nutrición de las personas con enfermedad renal es mantener o bien mejorar su estado nutricional, retrasar el avance de la enfermedad hacia las siguientes etapas y retrasar el mayor tiempo posible el inicio de diálisis o hemodiálisis. Una de las estrategias, como dije antes, considera disminuir las proteínas que se consumen. Sin embargo, si esto es extremo puede causar desnutrición. Es en este momento que hacemos uso de los alfa cetoanálogos. Este tipo de suplemento puede utilizarse con dos objetivos. Primero, aportan nutrientes conocidos como aminoácidos que sirven para formar proteínas y por otra, tienen una estructura muy específica que se unen a sustancias como la urea para ayudar a que ésta no sea liberada en la sangre. Algo muy importante a mencionar es que su efectividad en estudio siempre se relaciona con una dieta baja en proteínas que va de 0.3 a 0.4 gramos por kilogramo al día de proteína. Ahora sí hemos revisado los distintos factores asociados a un aumento en los niveles de urea cuando se tiene enfermedad renal y las distintas estrategias disponibles, tanto respecto a dieta como de medicamentos. Recuerda que en todos los casos es importante que el médico que conoce tu expediente personalice el tratamiento. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.